Hoy serás mía, por fin Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus intentos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no puedo más de amor Se ve que no te voy Se ve que no me ves Se ve que en realidad solo me quieres Como me he venido más Como algo que siempre llamé Me equivoqué Y creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos Amores, todo el tiempo Todo es de por ti Y el sabor De tu piel Lo has hecho porque soy Sentir las huellas de tu olor No era para mí Tengo todo exento aquí Y la humedad de tu cuerpo No era para mí No he Tú No No Por No